La sequía de triunfos distante en canchas argentinas fue historia cuando el 11 de octubre pasado la selección argentina cayó en su propia trampa tras el gol de Derlis González a los 17 minutos del primer tiempo. El árbitro uruguayo Daniel Fedozurk anuló bien el gol que llevaría un pobre empate que sin duda no lo fue, provocando una tremenda indignación por parte de los periodistas argentinos contra su selección.